¡Ey! Buenas noches, soy Joe y hoy os traigo un nuevo vídeo de Clash of Clans Hoy vuelvo a Youtube, bueno Lo fue de hace bastante tiempo Y bueno, el caso que Bueno, simplemente voy a volver ¿Vale? Y nada, pues Aquí estoy Y bueno, voy a jugar a Clash of Clans un par de esto Un ratito Para hablar y eso Y bueno, el caso que Que Bueno, que nada Pues eso, que voy a volver y tal Bueno, queda un día y esto dos días Para poder jugar ese tema Vamos a buscar una batalla, que yo solo quiero sacar una corona Pues está el día Está el día ¿Dónde están los recursos? Están arriba, así que yo iría por aquí arriba Creo que voy a meterme por aquí, mirad Tira, son gigantes Aquí y aquí, para que no, esto Muy bien, yo a él, soy sin normal Pero no pasa nada, tiene todos los gigantes A ver, vamos a esperar a que se carguenla Esto, no tiene más, tiene más Para que se la carguen Tiro esto, ¿vale? La sanadora para que vaya curando ¿Vale? Cuidado con eso, espero matarlo rápido Vale, vamos Por aquí Cuidado con todo Vale, ese se va curando Vamos Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, vamos muy bien Perfecto Esas arqueras se cargan todo Bueno, estamos entrando las minas bien Hay un mortero ahí tocando los huevitos Que va a matar a las arqueras Pero bueno, da igual Están todas las minas por en medio Todavía, todavía Han llegado al Antiaéreo Aunque al menos Aguantarán Bueno, van a rapiñearse Toda la Toda la zona A menos que vaya curando Hasta que ya no puedan más Hasta que ya no pueda más Ahí está, ahí está Que vaya curando Todas, están todas rapiñeando Así que van rapiñeando Bastante Han quitado todas las minas Solo, solo cuando quiten Esa delixir Le van a bajar todo Y nada más Queda una, dos Y la última que está ahí abajo Pero esa da igual Ahí va, ahí va Se va a todo elixir Porque esa es toda la mina que tenían Aunque van a aguantar bastante Y vamos a hacerle Voy a hacerle bastantes No sé cómo esta gente Podría ir ya Por intentar irse A más Pero no va a poder Te lo seguro Que la que haya Ayuntamiento 8 Lo van a pudrir todavía Más que yo Un ayuntamiento 6 Se ha podido Se ha comido uno Vale, me le voy a... No he mirado nada Así que bueno 8.000 Me da igual ya Simplemente con hacerle Un par de coronillas De estrellitas más Que así al menos Me den más Me den más Coronillas Hay más trofeos Perdón Ahí estamos Perfecto Más copas Vamos Vamos No Todo el piñón ahí Buah, le ha caído todo el piñón encima A ver si dispara No Ah, Dios Justo le ha caído Una sarquera Al menos Mira, sarquera va a piñarse La última No sé si le da tiempo Ay, dime que no le queda un toque Vale Yo creo que le da tiempo Aunque sea A bajar la mil, eh Sí Perfecto Vale, pues Una vez le he quitado todo Y lo que tenía 200.000 Dios Dios Ay, por 22% Y 100.000 Dios Mucho, mucho de todo Por 4 LOL ¿Y cuánto es esto? Entonces ¿Dónde está eso? 220.000 Venga Vale, vale Vale Yo lo tengo en los almacenes Y están todos cubiertos O sea Quien quiera tocar mis almacenes Que venga Y yo adelante Porque el último que me asaltó No me quitó Me hizo una corona Pero no me quito nada Este sí que me hizo polvo Porque iba con gigantes al 7 Vas a tú a saber Que hace con gigantes el 7 Este pavo Pero bueno El caso Oye Que no tenía otro Entrenando Malita sea Vamos a entrenar Si no hubiera hecho La sanadora No hubiera llegado tan Legos Legos Vale No tengo clan Uy No sé si no me han invitado Antes no me han ido Vamos a ver Vamos a ver Que clan Hostia Bien me voy a venir A este clan Yo Martín Voy a poner aquí Yo Yo Martín Vale Yo voy a poner por aquí Mi perfil Voy a poner La casa de clanes No Para que cuando estos me vean No Me ponga automático Por ser más top O menos top Con las 50 En el modo de un jugador Que tenemos muy diferentes Cosillas Que tenemos un montón A nivel 50 Ah si También quería irme aquí Así que vamos a irnos aquí Ahora estoy Me estoy iniciando Más al class of clans No Me estoy iniciando Los dos juegos También al otro Pero bueno Bueno Aquí no podemos hacer nada A no ser que mejore algo Con oro Que es lo que quiera hacer Mientras no estoy jugando 50.000 Bueno No está mal Voy a intentar ir subiendo El almacén No Quiero ser que mejorar Podemos mejorar el oro Como sea esto Perdón Me quedan 50.000 justos Para mejorar algo El cañón este Vamos a jugar Ahí estamos Mientras no voy a jugar Como no voy a jugar El cañón doble Es el mejor Ahora mismo Entonces no lo voy a gastar En tonterías Y nada Pues no tengo nada más No tengo nada más que hacer En esta partida Así que bueno Simplemente era un vídeo Así para empezar Que son clans normales Esto Que tengo que tener Como mucho dos O más Así que bueno Voy a poner una repetición Quiero ver este Como me hizo polvo Con gigantes al siete Normal Y bueno Me habían hecho dos ataques Primero tendría que ver El otro ataque Que me hicieron Veis Tres días And what Pues no sé Tendría lápidas Pero no sé por qué Porque no me conectaría Supongo Y entonces las trampas Y cómo Y cómo murieron por aquí Gente No entiendo No entiendo Por caso Que no podía entrar Parece Ahí va con todos los gigantes O sea Quiero ser cuántos gigantes Llevan la gente O sea Llevan muchísimos gigantes Pero es que hay un momento Que los Ves ver Como los gigantes Al acercarse A la torre de magos Porque Aquí también Las torres de magos No están subidas de nivel Pero cuando están a nivel 3 Vais a ver Como los gigantes Desaparecen Mirar como Bueno Claro Si le pone curación Ya es imposible De encima tenía dos al tres Entonces ya Como que no Pero la torre de magos Son nivel 3 Dos torres de magos Como que hacen polvo ¿Vale? Pero todavía no ¿Vale? Ahí ya me están robando todo Porque tienen las minas a tope Y yo las minas Las suelo poner por fuera Y no por dentro Que claro Pero yo es que Yo suelo defender más Porque yo siempre Como soy activo Primero me robó Todo lo de fuera Que las tenía llenas Y me da un poco de radio A ver eso O sea Lo voy a evitar Porque me da mucha radio A ver como me roban Todos los recursos Por no haberlos recogido Los armazones Siempre los llevo llenos O sea Llenos Llenos Bueno Un consejo Que os podría dar Yo Sinceramente Es meter así Y gastarse mucho elixir En pues Meter las tropas Más caras que tengáis En este caso Hay un pequeño truco ¿Vale? Que no sé si lo sabías Que el señor Álvaro 845 En su día En su día Que era un truco Para Que bueno Pues para que no robaran Tanto elixir Pues que no se ofrece Todo elixir Claro está Y lo que hacía Simplemente Ponerse las tropas Más caras que había Entonces pues Vamos a mirar Quiero ver Entenar Vamos a quitar Todas las sanadoras Voy a Crear un ejército Y quiero ver cuánto Vamos a ver cuántas tropas De estas Cuánto cuesta No cuesta Mucho 8000 Pues raro Arqueras tampoco Así que bueno Vamos a ir mirando Por ejemplo Con sanadoras 45000 Vamos a ir a ver Con magos 82000 ¿Veis? O sea Con esto hemos dicho Que eran Por ejemplo Con globos 81000 Y con esto Hemos dicho Que 82000 Con esto A lo mejor Gasto más 134.067 Rompemuros Shit Vale Pues ¿Veis? Así puedo rebajarme Guardar esto Pues Cuando no Atacar Es muy importante Que no lo hago esto Porque si no Que no se entrene Vale Muy importante Porque como se entrene Y ataque Se van a generar Todos los 67 De esos que tengas Por ejemplo Uno lo hacía con pecas Y a lo mejor Se gastaba un montón Vale Vale Me han aceptado En este clan Que es la gustia Parece Que a ver Que pone Próximo nivel A ver Que hacía el nivel 2 Joder Un momento Que no puedo Tiempo de esperar Los 6 Transiciones Menos Y mete De noción Mejora De donaciones Un nivel Y mete De donación Dos niveles Entonces yo Cuando done Valkis Quiero ver Bueno No se me cierra Quiero ver Que es Las aldeas Que llevan Esta gente Así que yo Si pido aquí Algo fuerte O sea Si me dan Cosas de nivel 4 Me voy a subir A nivel 6 Como me den algo De nivel 3 Pues te suben A nivel 5 No está nada mal Ataque aéreo Pues no tengo Nada de ataque aéreo Vale Y ahora mismo No estoy para guerras No Todavía no Así como no Espero que os haya gustado Si os hacía así Al de un buen litazo Y nos vemos Hasta luego Adiós Adiós Mira veis Vas a ver eh Pum Y baja 134 mil Me tapo el dam Dios Vale Así que vamos a quitarlos Voy a hacer otro ejército Uy Le he ligado Uy Voy a quitar los lanzarrocos Voy a quitar los lanzamuros 5 restantes Como que 5 restantes 41 Como que 5 restantes Ah porque quita algún gigante No Hay que quitar algún gigante Vale Ya quita un gigante Que no sé por qué Voy a entrenar otra vez el mismo Para tenerlo ya Hecho cuando acabe otro Y bueno Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Si os hacía un buen like Que nos vemos Hasta luego Adiós 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 Adiós